Bien, regálame 20 segundos primero, dale. ¿Este decreto será sostenible a largo tiempo tomando en cuenta lo que usted plantea? Bueno, mire, las entidades financieras están obligadas por la ley a poner como garantía. Y ahora el caso es de que darán el crédito social en la magnitud que requieren porque tienen un gran desincentivo para hacerlo. ¿Qué tienen que hacer las entidades financieras? Van a tener que ser mucho más cuidadosas en la evaluación de la solicitud de crédito. Es decir, ahora con esta cuestión van a llegar a ser mucho más minuciosas y van a tratar por todos los medios, por lo tanto, de no llegar a dar créditos con esas características porque es un alto riesgo para la propia entidad financiera. Da crédito, garantiza la misma entidad financiera el crédito y además la tasa de interés es baja y si llega a la mora entonces las entidades financieras van a ser cautelosas y creo que eso es lo más normal para llegar a dar más crédito con estas características. Por eso yo a veces afirmo de que las políticas económicas tienen un lado positivo pero a veces tienen más lados negativos. Hay una buena intención pero para la ejecución surgen efectos indeseados como en este caso del riesgo moral y el desincentivo de las entidades financieras a colocar más riesgos, más créditos porque ellas corren con más riesgos. ¿O sea de repente usted que este decreto, que esta decisión, este fondo vendría a ser más o menos un impuesto encubierto, un impuesto camuflado? Es una retención, le dicen estas son sus utilidades y el 6% son 13 millones porque es 221 millones creo las utilidades por todo que tuvieron todo el sistema financiero. Hay entidades financieras que han tenido más utilidades que otras, eso es otra, no es que todas tuvieron altas utilidades. Entonces, algunas han tenido pocas utilidades y para eso lo va a conflictuar mucho esta medida en su gestión financiera, las entidades financieras. Es una retención porque si fuera, si diríamos un impuesto, el impuesto es que se apropie al Estado. En este caso queda la misma entidad financiera. Lo que yo considero es que está debilitando la disciplina crediticia y segundo, está llegando a hacer que se genere este riesgo moral en las personas, es decir, que van a decir, bueno, yo asumo el riesgo, pero no totalmente, sino que el banco asume en su gran mayoría el riesgo y por lo tanto, si me atraso, si tengo problemas, al final es una vivienda social, es un crédito que está garantizado por el mismo banco y pueden tener una conducta distinta a la que normalmente se tiene con cualquier otro crédito de la puntualidad de pagar los créditos y evitar la mora bancaria. Este es el lado negativo que considero el gobierno, pero en el fondo, hay que decirlo, esto es una manera de hacer política con plata ajena. El gobierno queda bien con un conjunto de personas que no tienen vivienda, que pueden sacar departamentos, que pueden sacar terrenos, que pueden comprar casas, con la plata de las entidades financieras. Entonces es una política económica con plata ajena, no es con la misma plata del gobierno. El gobierno tiene un fondo para la vivienda social porque hay un aporte patronal que se hace para la vivienda social y esa vivienda social es la que en realidad debería tener estas características que está tratando de que el sistema financiero cumpla cuando en realidad esa es una misión más exclusivamente del gobierno. Que además tiene el fondo para ello. Claro, y tiene de curso porque los aportes nunca se dejaron de dar y la parte patronal, creo que es un 2% del total del salario de cada trabajador que aporta al Estado para que tenga un fondo y pueda con eso construir vivienda social, evidentemente con características muy subvencionadas, con características que ahora quieren asemejar en el sector de la vivienda, en el sector financiero, en el sector bancario. Para mí debilita el sistema financiero, debilita la disciplina crediticia que normalmente está acostumbrada, ya acostumbrado el boliviano con los créditos, por eso tenemos normas, mejor dicho, tenemos una baja mora bancaria y finalmente incentiva el riesgo moral porque el riesgo no lo asume solamente el que saca el crédito, sino más bien que el riesgo lo va a llegar a asumir la propia entidad financiera con estos recursos que está obligándolos a poner en esa reserva. Claro, yo te presto con mi plata, te presto con mi plata, te garantizo con mi plata y el Estado me obliga y efectivamente hace política con plata ajena. Yo no sé si era necesario tocarle la economía de los bancos porque los bancos son sólidos en Bolivia porque ahí le había tenido miedingo el gobierno, ahora están con un asunto de meterse con ellos, no sé, no sé hasta dónde irá a ser bueno. En fin, este, cambio de tema. ¿Tengo tiempo para cambiar el tema o lo tocamos en...? ¿Vos me decís? ¿Tengo? Ok, vamos con la nota número 9. El ministro Iván Lima dice que van a evaluar a 1.138 jueces. Dale. Hay un pedido, ciudadano, de que los mandemos a su casa a todos, al 100% de los jueces, que se vayan los 1.138 jueces. Y estas posibilidades que en algún momento se dieron en la gestión del ministro Arce con 88 jueces y que luego nos llevaron a problemas que estamos enfrentando ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tienen que tener prudencia. Yo creo que sería muy popular si salgo a decir que se vayan los 1.138 jueces, los 26 magistrados y el fiscal general. Pero eso no es acorde a la Constitución. No seas, no seas farsa. Vos no vas a ser popular nunca. Es la cuarta vez que estás hablando de reforma, Iván. Cuarta vez que estás hablando de reforma. No tenés idea por dónde comenzar. Yo sería muy popular. Sería muy responsable, no popular. No podés votar a todos los jueces. Te pregunto, vos vas a hacer una evaluación. A ver, ponelo, dale. Pero eso no es acorde a la Constitución. Ahora, entre esas dos magnitudes de gente que quiere que se vayan todos a su casa y esta que le digo yo de la Constitución, tiene que haber un punto intermedio. Y ese punto intermedio es quitarnos ya la posibilidad de seguir especulando, dando frases bonitas de que la justicia está podrida, de que todo está mal, y aterrizar con datos concretos. Cuando uno habla de 1,138 jueces, es pues una empresa mediana o una empresa pequeña en el mundo. Se puede evaluar el desempeño de esta gente y sacar a los malos elementos rápidamente. Y la semana pasada, en un acuerdo entre las dos salas plenas, histórico, que no salió en ningún medio, se comprometieron a hacer este año la evaluación del desempeño. Y entiendo que esta semana, me lo decía el presidente del Consejo de la Magistratura, la sala plena va a sacar una convocatoria para eliminar los jueces transitorios. Espero que este hecho tan triste nos marque una situación de empezar con la reforma judicial con pasos firmes. Eliminemos jueces transitorios. Vamos a la evaluación del desempeño. Desde fuera, no desde el órgano judicial, sino con observadores tan importantes que estamos invitando, con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, con la visita del relator de Independencia Judicial. Le demos garantía al país de que no estamos haciendo algo para encubrir a los malos elementos, sino como un proceso de renovación total. Este 11 de febrero. Bla, bla, bla. Mañana hay que buscar a William Herrera, a Francisco Borentén con relación a esto. Lo que yo puedo decirle es que Carlos Alarcón lo agarró a Iván Lima en Radio Panamericana, lo puso en la falda y le dio pli, 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 en las nalgas peladas. Le tiró una cuera, pero una cuera no tiene idea. Lima sabe de procedimientos, es bueno como procedimiento, no hay duda. Pero de esto, no tiene la más peregrina idea. Y yo me pongo a pensar, si vas a hacer una evaluación de 1138, ¿para qué lo vas a votar a los transitorios? A lo mejor entre los transitorios le mirás lo que ha hecho, agarrás aleatoriamente 10 procesos, 20 procesos, que para uno tendrá que, un juez tendrá que demandarte 20 días de investigación, porque tendrás que ver qué es lo que hizo. Y lo lees, y resulta que el transitorio resulta mejor que un titular. Y lo vas a dejar al titular, porque el titular, cuando ese es el que debiera ir, sino el transitorio. Si ahorita tenés 1138 jueces, investigalos a los 138 jueces. Mierda, es una cretinada completa, absoluta. ¿Por qué? Porque no tienen idea qué es lo que quieren. Hoy día nos apareció, hoy día o ayer, el niño ministro, hoy día, ya comenzó a dar resultados, ya metimos dos presos, recapturamos, no lo han recapturado, su mentira, estaban con permiso judicial, estaban teóricamente legales. Dale, ponelo. Estamos trabajando día y noche para dar justicia a las víctimas de un sistema judicial corrompido y de violencia machista. Así también me permito adelantar que en el mismo juzgado del señor Alcón se han encontrado otros cinco casos de características similares, razón por la cual la policía boliviana y el ministerio de gobierno están tomando todas y cada una de las acciones correspondientes para dar con el paradero de estos sujetos y proceder a la aprehensión conforme a norma. Al respecto debemos manifestar que tenemos una visión ética y un compromiso con las víctimas y sus familiares y con todo el pueblo boliviano. Y no duden que esta cruzada que estamos llevando a cabo ya está teniendo sus primeros frutos, porque no podemos seguir viviendo en un país donde puedan matar y violar a las mujeres y luego quedar impunes o libres por una justicia corrupta y subordinada de distintos consorcios judiciales e incluso consorcios también médicos que velan por sus propios intereses y no por las víctimas. Y a fines de transparentar el trabajo que está efectuando el ministerio de gobierno en la policía boliviana de manera coordinada con las instituciones preconstituidas y los distintos órganos preconstituidos en el estado plurinacional voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a estos dos sujetos que han sido recapturados por la policía boliviana. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo está haciendo la presentación en este momento de dos personas que han sido recapturadas debido a que ellas habrían sido sentenciadas por feminicidio. Sin embargo, sus casos habrían pasado al juzgado del juez Alcón y este los habría liberado en diferentes fechas. ...la vamos a realizar en todo el territorio nacional. Sabemos lo que cuesta a las y los familiares de las víctimas por la justicia, por distintos feminicidas y violadores en nuestro país para adquirir una sentencia con calidad de cosa juzgada. Y no vamos a tolerar que jueces con fines netamente personales empiecen a liberar a feminicidas, asesinos o violadores en el territorio nacional. Vamos a continuar con este trabajo de la investigación, de la revisión de los casos de violación y feminicidio para dar con todas aquellas personas que se hayan beneficiado de una justicia corrupta en nuestro país. Retírenlo, por favor. Muchísimas gracias. Esto que están haciendo es política. Porque lo que suena son los nombres de... Ahí estaba Centella. Son los nombres de los famosos. Pero ¿sabes qué? Hay por montones y en todos lados. Por montones y en todos lados. Y ¿sabes qué? Han salido, no se han fugado. No se han fugado. No sé cuál será el argumento legal para volverlos a llevar, digamos. Porque tendrían que tener... No, por orden del ministro de gobierno porque quiere permanecer en el cargo. Yo creo que sigue mal. Que sigue mal. Lo están presentando. Ya los conocemos. Ya los conocemos. Y los que no conocemos... Y pregunto... Y los casos de denuncias que quedaron en nada porque tienen influencia política o estas cosas. Pregunto el caso de la manada. No lo he escuchado hablar al niño ministro y de un tema como ese. El caso de la manada quedó en nada y quedó en nada. Le pregunto, ministro, ¿va a hacer algo? ¿Va a hacer algo con otras chicas, otras jovencitas que fueron violadas y que fueron golpeadas? ¿Va a hacer algo? ¿Va a hacer algo con parlamentarios que tienen denuncias? ¿Con Evo Morales que tienen... ¿Por qué no preguntan qué pasó con las denuncias que se interpusieron en el caso de Evo Morales? Vean cuántos años tenía la NED cuando ocurrió la relación ¿Cuántos años tenía Gabriel a Zapata? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo lo otro? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Porque si no lo va a hacer no sirve. Usted está haciendo... Está como yendo a la feria pero suerte sin blanca siempre te vas a sacar algún premio. Están mintiendo. Están faltando la verdad. Están manipulando la mente de la gente. Yo me pregunto. El caso de la chica violada por los dos amigos que la llevaron un motel. ¿Te acordás, Melvin? Que la entrevistamos a la mamá. Le pregunto. ¿En qué queda? ¿En qué queda? Vamos a seguir preguntando por supuesto. Yo quiero saber si va a hacer lo que debe hacer. Porque los demás son huevadas. Vámonos al corte. Herman. ¿Es salir? Adiós. ¡Vámonos al corte. ¿Qué pasa cuando yo